Muy buenos días estimados hermanos que están acá conectados en este medio de este canal de Cristo para las Naciones. Acá quien les habla nuevamente Walter Fernández desde la ciudad de Valencia, Venezuela. Confiando en el Señor y por fe, porque por fe andamos, hoy quiero compartir este devocional que lleva por nombre Por Fe Andamos. Señor abre nuestra mente, nuestro corazón para entender tu palabra Señor, para saber que por fe es que podemos vivirnos y alimentarnos sabiendo que algún día regresarás por nosotros. Estimado hermano, quiero que pongas en oración y si tienes una Biblia a tu mano, corrobora todo lo que yo pueda decir acá en este momento. Medita los versículos que voy a estar colocando acá en pantalla para que los graves en tu corazón, para que sea la piedra fundamental de tu vida, que sea el Señor que dirija tu vida, te enseñe y te haga meditar en su palabra. Por Fe Andamos es el título de este devocional. Estimado hermano, encontramos en Hebreos 11, capítulo 1 en adelante. Todo el capítulo 1 vamos a encontrar a los héroes de la fe, como los llaman muchos y en particularmente me gusta llamarlo. Quiero que leas todo Hebreos 11 con calma. Una vez que haya terminado el devocional, pones en oración todo lo que es Hebreos 11 para que lo aprendas. Quiero leerte algunos versículos para que luego tú después medites en esa palabra. 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermano, todo lo que el Señor hizo, la tierra, nosotros, la vida, todo lo creó el Señor de lo que no se veía. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabemos, hermanos, un ejemplo más grande que el Señor nos dejó es que Jesucristo volverá por nosotros. Nosotros, ahora que somos sus hijos, que ahora hemos nacido de nuevo, tenemos la convicción, la fe, la esperanza de que el Señor regresará porque Él lo prometió. El Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no los hubiera dicho. El Señor se ha ido y queda el Espíritu Santo recordándonos todas estas palabras. Y Él se ha ido a preparar moradas para nosotros. Cuando el Señor venga en el rapto de la iglesia, que venga en una nube donde resucitarán primero los muertos. Nuevo nosotros, los que hayamos quedado, resucitaremos en el aire y estaremos con Él por siempre. Son palabras de nuestro Señor que las creemos por fe. Y la fe es la convicción de lo que no se ve, esa esperanza. Y por esa misma fe somos justificados. Hermano, la fe es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Leemos en Juan 20, 29, capítulo 20, versículo 29. Es nuestro Señor Jesús hablando y dice, ¿Por qué me has visto? ¿Has creído? Bienaventurados los que no creen y ven. Acá el Señor conversando con Tomás, donde ellos una vez que fueron perseguidos, se encerraron en una casa, estaban allí todos, ¿verdad? Pero Tomás no estaba. Luego los discípulos le contaron lo que había sucedido. En ese momento, Él no creyó y dijo, yo tengo que tocar a mi Señor, tengo que meter mi mano, ¿verdad? Para saber que es Él. Pero una vez que el Señor se aparece, le dice que lo toque, que lo sienta, que vea que sí es el Señor. Pero le dice, ¿Por qué me has visto? ¿Has creído? Pero también aclara el Señor luego, dice, Bienaventurados los que no ven y creen. Esos somos nosotros. Nosotros nunca hemos visto al Señor. No sabemos, no conocemos nada de su imagen. Pero sabemos que Él mora en nosotros, porque cuando hemos creído, hemos recibido el Espíritu Santo. Y una vez que recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos sellados con la palabra de verdad. Y es allí donde el Espíritu Santo, ahora en adelante, quiero que medites en este devocional, siempre va a estar contigo. Y esa es la fe de que Él te ayudará con su mano derecha, que estará contigo, que caminará contigo por siempre, dándote entendimiento, sabiduría, el temor de Jehová, para que puedas tener una vida digna, completa, sin manchas y sin arrugas delante del Señor acá en la tierra. Esperando firmemente, con convicción, que por fe seamos justificados y seamos perdonados de todos los pecados. Porque el Señor Padre ha enviado a su único Hijo para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Romanos 3, 21 leemos. Versículo 26 Con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Estimado hermano, esta palabra lo que quiere decir es que antes de que nuestro Señor viniera, ¿verdad? Todo se hacía por obras. Existía el propiciatorio, existían las ofrendas, había el macho cabrío, se llevaba la sangre de un macho cabrío para cubrir los pecados, pero no para eliminarlos como ahora con nuestro Señor Jesucristo que borra todos los pecados. Ahora, la ley, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, nos justifica ahora por su muerte, porque Él lleva todos los pecados de nosotros, los lleva en la cruz, y el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros queda enterrada en la cruz. Dice la palabra de nuestro Señor que toda alma que pecare, esa morirá. Pero esa acta queda clavada, destruida, vencida en victoria, porque la ira del Señor cae sobre Jesucristo, y Jesucristo paga por nosotros, y esa acta de los decretos queda anulada. Y ahora somos justificados. Por fe somos justificados, y ahora somos libres, libres de condenación, y tenemos la vida eterna, gracias a nuestro Señor Jesucristo, y por lo que hizo en la cruz. Ahora, hermano, ya sabiendo que por fe somos justificados, más aún, tenemos que entrar en oración. Pon en oración y medita, una vez que hayas terminado este devocional, orándole así al Padre. Señor, sabemos que has enviado a tu Hijo Jesucristo para pagar por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y que, Señor, eres mi abogado, y que eres la propiciación perfecta para expiar todos mis pecados. Señor, sé que estaré contigo en las moradas que fuiste a hacer en la casa del Padre. Lo sé porque lo has dicho, y por fe vivo, y por fe andamos. Este devocional se llama Por fe andamos, porque ahora vivimos así, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en que vienes. Sabemos que estamos viviendo los últimos días, Señor, y creemos que la palabra es fiel y verdadera para nosotros tener una vida plena y una vida de eternidad en la Nueva Jerusalén. Señor, creemos también que vendrá tu gobierno, tu gobierno milenial, el cual pedimos y queremos que venga. Adoramos, Señor, amamos tu venida. Creemos en el gobierno milenial. Creemos en la eternidad. Creemos, Señor, en los nuevos cielos y la nueva tierra. Señor, lo que estamos viviendo hoy en Venezuela, lo que estamos viviendo en Perú, lo que estamos viviendo en Haití, Señor, pasará. Son solamente detalles pequeños, porque ahora viviremos en la Nueva Jerusalén celestial. Señor, tú lo has prometido. Y esa es la fe que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una fe grande en ti, Señor, porque tu palabra nos las has dejado y nos has dejado el Espíritu Santo de verdad para que creamos, para que nos recuerdes todas las cosas que tú nos has enseñado. Estimado hermano, espero que este devocional te haya edificado y que pongas en oración siempre que el Señor te dé esta palabra. Toda la gloria y toda la honra sea para el Dios y Creador. Y que si tenemos tribulaciones o si tenemos alegría, ambas son partes del plan de Dios. Y estamos en esa vivencia. Podemos ser partícipes de la gloria de Dios soberano, porque vivimos por fe, andamos por fe, y así el Señor lo ha querido, porque esa es su voluntad. Y bien hermano, hasta aquí este devocional. Espero que te haya sido de utilidad y que lo puedas compartir. Comparte este video, dale me gusta a este video y llévalo a que otras personas también lo puedan conocer y meditar en la palabra de nuestro Señor. También te invito a que puedas seguir el canal de Telegram de Cristo para las Naciones, que está acá al pie del video. Si tienes alguna petición, alguna oración o algún comentario, también lo puedes dejar acá o escribirle a la hermana Lupe Correa, a su dirección de correo, que también está al final o en los comentarios de este video. Gracias y paz sea a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sigamos viviendo por fe hasta su venida. Bendiciones.